¡Que comience el gran toque de bomba del duodécimo encuentro de tambores! ¡Que comience el gran toque de bomba del duodécimo encuentro de tambores! Yo soy el tambor que el pueblo reclama. ¡Que comience el gran toque de bomba del duodécimo encuentro de tambores! ¡Ay, yo vengo a Carolina! ¡Yo vengo a Carolina! ¡A cantar esta broma brava! ¡Cultura, cultura! ¡Oye! ¡Que comience el gran toque de bomba del duodécimo encuentro de tambores! Que el pueblo reclama Cultura, cultura Que en Mayagüe Cultura que viene Para cantarla Tu hijo te llama Al tambor reclama Cultura, cultura Para que tú lo botes Para que muevas malas Que en Mayagüe Una bomba brava Cultura, cultura Cultura, cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Cultura, cultura Cultura, cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Ay, con tantos barriles Con tantos barriles Con tantos barriles No quiero más nada Yo quiero quererte Con toda mi alma Yo quiero quererte Con toda mi alma Cultura, cultura Cultura, cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Yo soy el tambor Pero la bomba La bomba, la bomba La bomba es el fuego La bomba es el fuego Y nosotros la llama Cultura, cultura Oye, no se apaga Esta es la cultura La que no se apaga Cultura, cultura Cultura, cultura Cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Hey, que viva el pueblo Y que viva el pueblo De mi ciudad amada Cultura, cultura Tu hijo te llama Ay, mi mayagüe Esquil y el que te canta Cultura, cultura Cultura, cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Y Norma está presente Norma está presente La piel se me encama Y así es que suena La bomba no hay algo en sana Es cultura Que el pueblo reclama Tu hijo te llama Cultura, cultura Cultura, cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Cultura, cultura Cultura, cultura Tu hijo te llama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Yo soy el tambor Que el pueblo reclama Mi señor Dímelo, papé Dímelo, papé